esto es lo que dijo rosana díaz sobre el vídeo con jorge reyes la ex actriz habló del difícil momento que vivió tras la filtración de su vídeo con jorge reyes en el año 2001 lo que generó múltiples críticas en la sociedad para aquel entonces rosana díaz burgo concedió una entrevista a luis olavarrieta que fue publicada en el canal de youtube del periodista este domingo en dicho encuentro se tocaron diversos temas de la vida personal de la actriz de rc tv entre ellos habló del difícil momento que vivió tras el vídeo filtrado con jorge reyes en el 2001 lo que generó múltiples críticas en la sociedad para aquel entonces entre comillas cuando mi papá un día me miró a los ojos y me dijo hija que hiciste de malo tú no hiciste nada malo mire para arriba o yo afirmó rosana confesó que las palabras de su padre le ayudaron a salir adelante sin portar las críticas yo dije esto es todo para mí el que mi papá me haya dicho eso ahí me dio la fuerza y la valentía para que todo el mundo me resbalara en ese momento dijo días además aseguró que tuvo el apoyo de toda su familia sin duda mi gente no se comienzan sobre esta noticia créanme en los comentarios nos vemos en otro vídeo